Estimados estudiantes, bienvenidos al capítulo 7, donde se abordará el tema sobre los factores que influyen en el rendimiento académico. Es fundamental conocer estos elementos para mejorar y asegurar un aprendizaje significativo, que es el objetivo de este capítulo. Al conocerlos se puede potenciar los positivos y evitar los negativos. Según García Valdés, a estos factores le clasifica en factores cognoscitivos, motivacionales, socioambientales y pedagógicos, o conocidos también como metodológicos. Al hablar de los factores cognoscitivos, se debe referir a la inteligencia, la memoria, los procesos perceptivos y los procesos atencionales, donde la inteligencia es la capacidad intelectual que está influenciada por las aptitudes, las cuales van a variar de acuerdo a cada persona, y su estructura cognitiva que está afectada por factores biológicos, fisiológicos, culturales y ambientales. En tanto que la memoria es considerada un proceso en el cual se requiere la participación activa de la persona, porque está en directa relación con la atención y la comprensión. Es fundamental recordar que a mayor atención, mayor es la comprensión, y por lo tanto, mejora la retención y recuperación de lo almacenado. Además del aprendizaje, no se da si no existe la memoria. Se puede decir que se aprendió cuando la persona logra explicar, criticar y en especial aplicar lo que aprendió. Esto lo hace cuando comprendió. Para que esto ocurra es fundamental ejercitar la memoria. Al fortalecerla, aumenta la capacidad, agilidad y utilidad desde la aplicación de las técnicas de estudio. Es valioso para lograr estos procesos. Hablar de memoria es identificar que en todas las personas es diferente su manifestación. Por ello, vamos a revisar los tipos de memoria, características y funciones. La memoria utiliza los sistemas sensoriales para proporcionar la información. Por ello, los tipos de memoria se clasifican en Atendiendo a la entidad, a su duración y a su forma de aplicación. Atendiendo a la entidad, se refiere a la forma de almacenar la información basado en cómo reciben los sentidos. Existe memoria visual. Se recuerda figuras de imágenes. Memoria auditiva. Es aquella que recuerda sonidos. Memoria mecánica. Se recuerda acciones o palabras que se repiten. Memoria olfativa, olores, intelectual, conceptos e ideas, memoria temporal, secuencia de acontecimientos, orden espacial, colocación de objetos. Atendiendo a su duración, se divide en memoria elemental o primaria y secundaria. La elemental es donde las sensaciones duran poco y se dan en el momento, pero se debilitan con el paso del tiempo. La memoria secundaria es recordar imágenes del pasado, por lo tanto, el deterioro es inexistente. Al hablar de la forma de aplicación, la memoria puede ser de corto y largo plazo. La memoria de corto plazo es donde la información se recuerda en forma momentánea e interpreta los acontecimientos instantáneos que se dan mediante los sentidos. Pero este tipo de memoria es limitada. La memoria a largo plazo almacena los datos en la memoria a corto plazo, debiendo existir una cooperación entre las dos. Para retener a largo plazo es importante transferir de la memoria a corto plazo. La clave de la memoria está en la capacidad de recuperar los datos seleccionados, donde es importante considerar estrategias para mejorar la atención, siendo una de las principales el tono de voz, el subrayado, los títulos, introducción, síntesis, entre otros. Las características generales de la memoria se basan en la asociación de ideas y en las leyes de la asociación que son Ley de la proximidad, permite recordar hechos próximos del espacio y tiempo. Ley del contraste, evocar una imagen contraria. Ley de la semejanza, asocia el color, forma y estructura. Ley de la persistencia, se recuerda lo que se repite con frecuencia. Ley del interés, están unidos a sentimientos y emociones. Otra característica de la memoria es que es selectiva, es decir, que retiene con mayor facilidad lo que nos interesa. Otro aspecto es el estado general de la persona, donde influye el estado físico y psicológico. Y finalmente la capacidad de la memoria varía, porque con entrenamiento adecuado se puede tener una buena memoria. Las funciones de la memoria aportan reglas para insertar y recuperar la información de la estructura cognitiva donde la recepción. En la función de recepción se requiere un esfuerzo intelectual consciente, porque aquí se determina cuándo se aprende. Mientras que en la función de retención se señala el qué se aprende, dónde es importante tener organizadores previos como elaborar, revisar, resumir o destacar el material a retener. En la función del recuerdo o evocación es cuando lo almacenado se puede volver a reproducir, siendo esto clave fundamental para el recuerdo. Es vital entonces aprender a desarrollar la memoria, para lo cual se debe cuidar dos aspectos. La forma como se obtiene y guarda la información y la forma como se evoca la información ya conocida. Dentro de las reglas generales se puede considerar el enfocar la atención hacia lo que se desea retener, organizar las ideas mediante esquemas lógicos, repetir y trabajar sobre la idea, formar imágenes de las que se desea retener, asociar la idea con algo fácil de recordar y finalmente repasar de forma periódica. Respecto al olvido, se puede considerar algunas alteraciones que sufre la memoria, como es la teoría del desuso, interferencia y represión. La teoría del desuso es aquella que se basa en la no repetición y se va borrando produciéndose el olvido. La teoría de la interferencia se puede producir por la semejanza entre el aprendizaje original y otros aprendizajes, por lo cual se debe procurar intercalar entre materias que sean diferentes. También se debe dar un esparcimiento entre los aprendizajes y un generar intervalos cortos entre los repasos. La teoría de la represión se basa en la actitud inconsciente del individuo para rechazar lo que le desagrada. Al hablar de los procesos perceptivos, son fundamentalmente para la lectura, escritura, noción espacial y un correcto aprendizaje donde el desarrollo se inicia en los primeros meses de vida y su interacción con el medio. En la vida adulta, se deben crear condiciones materiales idóneas donde la capacidad para recordar y utilizar lo captado por los sentidos se debe a la observación intensa del ambiente. Mientras que los factores atencionales es la concentración de la mente en algún contenido. Si no hay atención suficiente, se da una mala comprensión y por tanto un bajo rendimiento, donde la comprensión no depende sólo de los sentidos, sino que el sujeto preste atención a la información y las causas pueden ser actitudes, intereses, actitudes y necesidades de la persona. Krug dijo que la retención es la madre de la memoria y el interés es el padre de la atención. Uno de los enemigos de la atención es la distracción y en la mayoría de los casos se presenta por falta de descanso y excesiva fatiga. Alimentación deficiente, somnolencia, falta de salud o dolencias, deficiencia auditiva o visual, desorganización personal, familiar o académica, falta de motivación, comprensión y problemas personales o familiares, y el no saber disciplinar nuestra mente en lo que realmente interesa. Al hablar de factores motivacionales, se encuentra en la llamada pulsión cognoscitiva o deseo de saber, dominar y entender. Es una motivación primaria que junto a las sociales le ayudan a conseguir determinado estatus, título o perfil profesional. Existe una relación directa entre motivación y rendimiento. A mayor motivación, mayor rendimiento. Sin olvidar que la excesiva motivación puede ser perjudicial para el rendimiento académico. Dentro de los factores socioambientales se considera a la familia, docente y el grupo de estudiantes, donde la familia no solo acepta, sino motiva, anima y colabora para el logro de metas, el rendimiento eficaz y la continuidad de sus estudios. Mientras que el profesor permite interactuar en las sesiones a través de las aulas virtuales, promueve la participación afectiva, favoreciendo el autoconcepto, la confianza y la seguridad con el grupo de compañeros. Es posible la conformación de grupos de estudio. Esto gracias a la facilidad de la tecnología. Los factores metodológicos o pedagógicos ayudan a la comprensión, rapidez lectora, riqueza en el vocabulario, metodología de estudio, entre otros, para mejorar el rendimiento académico. Saber estudiar influye entre el 30 y 40% a mejorar el aprendizaje. Es importante también considerar los factores intelectuales, actitudinales, motivacionales y de autoestima. Practicar hábitos adecuados para que nos lleve al éxito y técnicas apropiadas para obtener mayor eficacia. Recuerden que los factores cognitivos serán el poder, los factores motivacionales y socioambientales el querer y los factores pedagógicos o metodológicos el saber. Aquí les invito a revisar un cuadro resumen del capítulo correspondiente. Y finalmente, recuerden, si en el trayecto del camino resbalas o caes, no te preocupes. Sacúdete y continúa tu camino. Ahora ya sabes por dónde no debes volver a pasar. Gracias y hasta el próximo video.